¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Estáis bien? Espero que sí. Como prometí en el capítulo anterior, toca hablar de Herrera el Mozo, artista del que se cuentan muchas historias, algunas respaldadas por hechos, otras no. Personalmente, me encanta Herrera el Mozo, porque era un artista multifacético de enorme actividad. Tristemente, es cierto que gran parte de su obra se ha perdido. También es triste que nada queda de los proyectos de diseño y arquitectura en que participó, el más importante, el de la Basílica del Pilar, que fue modificado después que falleciera el artista. Por supuesto que Herrera el Mozo goza de gran consideración entre los amantes del arte barroco, trasladado de Sevilla a Madrid, tuvo el mérito de fusionar su innovadora pintura con el movimiento fuerte y colorido de maestros anteriores, principalmente Tiziano, Tintoretto y Rubens. Así que vamos ya a Herrera el Mozo. En 1654, con el triunfo de San Hermenegildo, Herrera el Mozo introdujo el barroco pleno en Madrid, Sevilla y el sur peninsular. En 1648, Herrera el Mozo había llegado a la corte, huyendo de la peste que asoló Sevilla y de un breve matrimonio fallido. Durante cinco años, Herrera el Mozo estudió en Madrid a Tiziano y Tintoretto, entre otros venecianos. De estos provienen los deslumbrantes colores vermellón, naranja, carmín y azul marino, así como sus finos trazos en los que se enlazan ondulaciones de empate y trozos de pigmento más seco. San Hermenegildo asciende dramáticamente al cielo entre un corifeo de animados ángeles que se difuminan en la distancia. Abajo se desesperan su padre, Leovigildo, y un obispo arriano, la religión de los visigodos. La dramática energía, escorzo y movimiento que transmite el cuadro recuerda a Rubens. ¿Se dan cuenta de que el angelito que lleva una rama de palma se asemeja al querubín de Rubens? En 1655, el artista ingresa en la influyente cofradía del Santísimo Sacramento, aportando esta espléndida adoración de la Eucaristía que se verá en toda su magnificencia al término de su restauración. La obra honra las dos devociones de la cofradía, la adoración de la Eucaristía por la Virgen y la defensa de la Inmaculada Concepción por los cuatro doctores latinos, Ambrosio, Agustín, Gregorio, Magno y Jerónimo. Las suaves transparencias de color azul, rosa y blanco. El contraste entre las figuras de primer plano y las etéreas del fondo asombraron en Sevilla, donde no se conocían técnicas semejantes. Herrera el Mozo pasará a ser el pintor más vanguardista de Sevilla. El mismísimo cabildo de la Catedral de Sevilla encargó en 1657 a Francisco Herrera el Mozo un retablo para honrar a San Francisco, el cual competiría con la visión de San Antonio que Murillo había realizado para la catedral en 1656. Un acendrado contraste de luz y sombra típica del barroco primitivo impregna la visión de San Antonio de Bartolomé Murillo. Pero el movimiento del niño Jesús descendiendo seguro hacia la posición de San Antonio adelanta también el pleno barroco. El éctasis de San Francisco de Herrera el Mozo no es una obra de transición como el San Antonio de Murillo, sino que barroco pleno. El coro de ángeles, San Francisco y el hermano León transmiten puro movimiento expansivo. En San Antonio el niño Jesús, dentro de un anillo de ángeles y nubes brillantes, baja hacia San Antonio. En cambio, San Francisco es empujado hacia arriba por los ángeles. ¿Os gusta como Herrera el Mozo crea sensación de profundidad situando en contraluz a un contorsionado hermano León abajo en primer plano, difuminando a la vez a las figuras del fondo? El San Francisco de Herrera el Mozo tiene figuras que se encuentran en Tisdiano y Rubens. En motivas pinturas de Valdés Leal, y Murillo reemplazaron a Herrera el Mozo en el favor de los sevillanos. Con la esperanza de obtener un puesto importante en la corte tras la muerte de Velázquez, Herrera el Mozo volvió a Madrid y pintó en 1662 para la iglesia de Santo Tomás a San José, soñando con un ángel y el Espíritu Santo, que le anuncian simbólicamente su próxima unión con la Virgen María. El artista logra una hermosa contraposición entre la sombra, que embarga a San José, sus herramientas, el ángel, con la luminosa evanescencia de los querubines y las nubes. Durante esta segunda estancia en Madrid, Herrera el Mozo realizó también para la iglesia de Santo Tomás dos dramáticas e imponentes representaciones de Cristo, sentenciado a muerte y camino del Calvario. Veréis que estas obras tienen poco que ver con su San Hermenegildo y San Francisco. Son unas sombrías escenas típicas del mortecino Tiziano Tardío. Herrera el Mozo demuestra su oficio con los pronunciados escorzos de las figuras trazadas con sueltas pinceladas. San Antonio de Pajadua. San Nicolás de Torentino. Santa Aguina. Santa Teresa. Aunque mi obra predilecta de esa serie es Santa Ana enseñando a leer a la Virgen. ¿No os da miedo Santa Ana? Parece más bien una Celestina corrompiendo a una muchachita con un libro de dudoso contenido. Nos despedimos de Herrera el Mozo con un dibujo de la bella escenografía que hizo para la zarzuela más antiguo conocida, Los Celos Hacen Estrellas, de Juan Vélez de Guevara. Francisco Herrera de Inestrosa, apodado el Mozo, fue tramoyista, arquitecto y excelso pintor de retablos, frescos y lienzos, cuya obra ha sido aún más castigada por desapariciones y destrucciones que la de su padre Herrera el Viejo. Amigas y amigos, espero os hayan interesado los dos Herrera. Los que vivan en España, prepárense para la exposición sobre Herrera el Mozo que el Museo del Prado expulsará en 2023. En octubre, Irina volverá a alegrarnos la vista con vídeos de entrañables rincones de Madrid. Hasta entonces, cuídense mucho y pásenlo bien. ¡Gracias!